25 recién comienza. Justamente a una semana insistimos en todos esos... Bueno, ayer teníamos un invitado en nuestro programa y conversamos acerca de los aseguramientos para este curso escolar y qué bueno recibir en esta ocasión a Saily Babón López, licenciada del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, pero precisamente para conversar acerca de salud escolar. Saily, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Salud escolar, ese término vamos familiarizándonos con él, por favor. Sí, la salud escolar es un programa más de la salud pública donde establece una serie de medidas higiénico-sanitarias que están encaminadas a la prevención, ¿verdad?, de cualquier manifestación que pueda, de una manera u otra, dañar la salud de los estudiantes o los trabajadores. Cuando decimos salud escolar incluye todo, no es solamente los estudiantes, también los profesores, el personal de servicio, el personal administrativo, todos son parte de la salud escolar. Qué bien. Entonces, ya hablaba de ese conjunto de medidas, sabemos que son bastantes. Esas medidas que se toman, ¿pudiera señalar, citar algunas de ellas? Sí, tenemos medidas bien puntuales para este curso, que no son nuevas, sencillamente las recapitulamos, porque es importante mantenerlas para poder evitar cualquier situación adversa que pueda afectar la salud de los estudiantes o los trabajadores. Y como número uno tenemos las pesquisas. La pesquisa es una de las medidas súper importantes que tenemos. Prácticamente siempre la tenemos en primer lugar porque a través de la pesquisa podemos identificar cuáles son los estudiantes o trabajadores que de una manera u otra puedan presentar alguna manifestación que le sugiera a la persona que está frente a una enfermedad transmisible. ¿Por qué es importante identificarlo? Porque ya lo dice, es transmisible. Si usted está enfermo y se une a una persona que no lo está, como sucede en el ámbito escolar, donde todos los niños se desarrollan en un espacio determinado, pues entonces usted como persona enferma lo va a transmitir al que está sano. Y cuando hablamos de pesquisa hablamos de fiebre, de manifestaciones respiratorias, hablamos de un rash en la piel, de ojos rojos, de lesiones en la piel, de vómito, de diarrea. Es decir, son una serie de manifestaciones que le puede sugerir a la persona o al paciente, en este caso, cuando está enfermo, que está frente a una enfermedad transmisible. Sobre todo en la primera infancia, a veces hay padres que se molestan, que se ponen bravos, porque me dicen, me suspendieron el niño del círculo porque quizás tenga alguna manifestación respiratoria o fiebrecita y entonces es por el bien de ese bebé y supongo también por el bien de los demás que están en ese salón, sobre todo cuando hablamos de los círculos infantiles. Exactamente. La familia juega un papel súper importante en este proceso, fundamentalmente en la pesquisa, porque la familia, sin ser personal de salud, médico, enfermera o cualquier otra especialidad, está capacitada por identificar cuando el niño está enfermo o cuando tiene alguna manifestación que le sugiera que el niño pueda estar comenzando a incubar cualquier enfermedad. Por eso es importante que cuando el niño está enfermo no lo lleven a la institución educacional, porque su niño enfermo desdichadamente va a enfermar al resto de los niños, ¿verdad? Y la familia aquí juega un papel muy, muy importante y es vital que no lo vean como que la enfermera del círculo infantil le suspende al niño, a veces nos llegan quejas, no porque la tienen cogida con mi niño porque es que si el niño está enfermo no debe entrar. Entonces hay un poco de situaciones complejas entre la familia y los que están al frente de las pesquisas, no solo la enfermera en los círculos infantiles, también sucede en los semi-internados, sucede ya en el pre-universitario, sobre todo en las instituciones que son de régimen interno, es bien complejo, pero sí tiene que estar bien claro y es que personas enfermas, tanto estudiantes como trabajadores, no pueden estar dentro de las instituciones educacionales. En el curso anterior tuvimos varias incidencias del síndrome boca-mano-pie, que precisamente es una de las enfermedades que está afectando sobre todo la primera infancia. Y es importante que lo identifiquemos en la vivienda, porque una vez que ya el niño está dentro de la institución, ponemos en riesgo a todos los que están, pero además detrás de todo eso viene una serie de eventos, de medidas que hay que tomar, de desinfección con hipoclorito y con una serie de cosas que tenemos que hacer, incluyendo la paralización del proceso en ese salón y no queremos llegar a ese punto. Precisamente por eso es que instamos y hacemos un llamado de atención a la familia para que estas cosas no sucedan. Tenemos otras medidas bien importantes que es, ya hablábamos del hipoclorito, y es que vamos a utilizar el hipoclorito en este curso escolar, ya nos vamos a olvidar del hipoclorito a la entrada ni en el aula. El hipoclorito solamente lo vamos a utilizar en los baños de los estudiantes y sin faltar en el baño de los manipuladores. Es importante que sepamos que cuando nosotros nos lavamos las manos correctamente, que tenemos que recuperar esa medida tan importante, cuando nos lavamos las manos correctamente eliminamos el 90% de la carga microbiana, sin embargo con el hipoclorito ya eliminamos ese otro 10% que podamos tener. Las manos es un elemento fundamental en la cadena de alimentación y también en la transmisión de las enfermedades hacia nosotros mismos. Solamente lo vamos a tener en el baño y baños de manipuladores. Y el hipoclorito vital, importante para la desinfección de superficie, para la limpieza y desinfección de los juguetes, de mesas, de picaporte, de todo lo que pueda ser de uso colectivo. Muy importante también evitar que las prendas de uso personal, como vaso, cuchara, a veces el peine, las toallas, sea de uso colectivo, es decir, que lo usen varias personas y a veces hasta la ropa, porque hay una tendencia ya en el nivel del preuniversitario y hasta en las secundarias internas que se intercambian ropas y cositas de uso personal más bien. Muy importante recalcar todas estas medidas que se adoptan en nuestro sistema de salud precisamente para promover la salud escolar. Y cuando se dice salud escolar, ya lo decía la licenciada, no solamente incluye a los estudiantes, también los trabajadores y por supuesto la familia. Nos corresponde entonces a nosotros desde casa fomentar estos hábitos saludables para desarrollar entonces esta salud escolar y también fuera de la escuela. Muchísimas gracias por su presencia, muy interesante el tema. Nosotros hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta.